La selección mexicana de fútbol comenzó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio con el pie derecho, con victoria por 4-1 sobre Francia, en un encuentro en el que Diego Laniés pase a no marcar aparato todos los focos de su actuación. En un partido en el que ambos conjuntos parecieron más cómodos en la recuperación del balón que en la construcción del juego, el ataque de Diego fue el encargado de poner el toque diferencial. Las dos mejores ocasiones del conjunto mexicano en la primera parte llegaron gracias al talento que atesora el jugador del Betis. A los 17 minutos, Laniés tras robar un balón en tres cuartos de campo asistió a la perfección a Alexis Vega, que vio como el defensa francés sacaba el balón bajo los palos con el portero Paul. Pero Diego Laniés no solo posee clarividencia en su juego, sino que también cuenta, como demostró dos minutos más tarde, con la verificada para protagonizar la eléctrica internada con asistencia final en un Ernie Martin, que no pudo resolver por muy poco. Gracias. 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 Gracias.